¿Cuál fue la oportunidad de la piscina? ¿Una temporada con mucha actividad competitiva? Sí, bueno, teniendo un poco la facilidad que nos dio Unión de tener todas las instalaciones para nosotros, aprovechamos para hacer, aparte de lo que nos brinda la piscina, las actividades recreativas y competitivas, hicimos también en la parte de canchas, ¿verdad? Fútbol, fútbol para niños, para adolescentes, fútbol tenis, campeonatos de tenis de mesa, voleibol, o sea que hubo una actividad que se puede llamar recreativa, no solo de piscina, sino también de lo recreativo. Y con, digamos, el incentivo para que se sumaran aquellos que no están participando de las clases, como por ejemplo las tres horas de nado que se realizaron en dos oportunidades. Sí, ese tipo de actividades son dirigidas a la población, o sea, consideramos que si bien hace muchísimos años que se está brindando natación, la gente nada y, bueno, brindar esa oportunidad de continuar nadando, de que los adultos, los adolescentes y los adultos puedan continuar nadando. Esa fue una actividad como para promocionarlo. Nosotros este año lo que hicimos, que muchos niños no estaban muy de acuerdo, pero fue dejar los andaribeles para dar la oportunidad a la gente que quiere venir a nadar, de que lo pueda hacer, tanto en horario matutino como en despertino. Y esa es una propuesta y una invitación que hacemos para también el año próximo. O sea, la gente, la piscina no solo es recreativa, no es para jugar, sino también es para nadar. Entonces todos aquellos adultos que obviamente no vienen a jugar, que puedan venir a nadar. Están invitados, es más, se les da la oportunidad en cualquier horario para que puedan venir a nadar.